¿Qué tal mi gente de Europa? Un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de este a sus servidores Original Duox, directamente desde el 507 Panamá. Y en esta ocasión es para comunicarles que próximamente estaré con ustedes junto al tour Bátelo Blanquita, a mano de la compañía Movimiento Bátelo, y estaremos realizando un concurso del disco Bátelo Blanquita con las mejores bailarinas de toda Europa, en donde la ganadora será creedora de excelentes premios, además tendrá su participación exclusiva en lo que es la filmación del video que se llevará a cabo en diversas partes de todo el continente europeo. Ya sabes, invita Chris Chunger Águila en Movimiento Bátelo, y el Original Duox, se llama Dead Music, bátelo Blanquita, bátelo. ¡Bátelo Blanquita, bátelo! ¿Cómo tú me vas a decir que las guiales Blanquita no saben bailar? ¿Cómo así? Ahora la vas a vivir cuando ella suba a la tarima a representar la masa. Siente el vagón esta frena, otro hip dedicado pa' la nena, pa' la Blanquita y no pa' la morena porque las Blanquita también bailan y tan buena. Es que siempre nos dirigimos a la chomba porque se lucen con su cuerpo y su compa. Pero hay Blanquita que también son bomba y se roban el show donde sea que la pongan. ¡Agárrenla! Bátelo Blanquita, bátelo. Bátelo. Bátelo Blanquita, bátelo. Bátelo. Bátelo Blanquita, bátelo. Demuéstrala a todo mundo que también puedes parármelo. Bátelo. Bátelo Blanquita, bátelo. Bátelo Blanquita, bátelo. Bátelo. Bátelo Blanquita, bátelo. Demuéstralo a todo mundo que también puedes... Parámalo. 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 Marisco y me alteran como sopa de marisco y ni hablar de ese pantaloncito Tienes más cachete que Kiko Bátelo blanquita, bátelo, bátelo, bátelo blanquita, bátelo, bátelo, bátelo blanquita, bátelo, demuestrala a todo mundo que también puedes paramelo Bátelo, bátelo blanquita, bátelo, bátelo blanquita, bátelo, bátelo blanquita, bátelo, demuestrala a todo mundo que también puedes paramelo Pa' arriba, pa' bajo, pa' aquí, pa' allá. Pa' arriba, pa' bajo, pa' aquí, pa' allá. Cuando te ven se confunden por tu color, pero ellos no saben que tú tienes el sabor y que de muchas bailando eres la mejor. Que tú te fagas con cualquiera y sin temor. No crean que porque ella es Blanquita esta ya no revierte en la pista. Cuando se toma dos, tres, cuatro pintas que la ropa casi se quita. Dale también ahora. Bátelo, Blanquita, bátelo. Bátelo, Blanquita, bátelo. Bátelo, Blanquita, bátelo. Demuéstrala a to' mundo que también puedes barámelo. Bátelo, Blanquita, bátelo. Bátelo, Blanquita, bátelo. Bátelo, Blanquita, bátelo. Demuéstrala a to' mundo que también puedes barámelo. Pa' arriba, pa' bajo, pa' aquí, pa' allá. Pa' arriba, pa' bajo, pa' aquí, pa' allá. Pa' arriba, pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo, pa' aquí, pa' allá. Pa' arriba, pa' bajo, pa' aquí, pa' allá. Siente el vago en esta plena. Otro hit dedicado pa' la nena Pa' la blanquita y no pa' la morena Porque las blanquitas también bailan y tan buena Es que siempre nos dirigimos a la chomba Porque se lucen con su cuerpo y su pompa Pero hay blanquitas que también son bombas Y se roban el show donde sea que la pongan Yo, this is Noap, 10 to 10 This is T up, do something to my choppy, please When this is Original, 2x, I Alon Fiat Music, Abban Studios Plus The master, big up yourself, safe Yo, play a perfecta ¡Ey! ¡Allington! ¡Cristal Capo! ¡Master Allman! ¡Sherry Cucu! ¡Muho Love! ¡La hermandad! Quiero ver a toda la blanquita moviéndose.